No uses minoxidil sin antes ver este vídeo. ¿Por qué? Porque voy a aclarar las dudas más frecuentes que veo a diario relacionadas con el uso de minoxidil tópico en hombres y mujeres para hacer crecer el pelo. Dudas como ¿Es minoxidil efectivo a largo plazo o deja de ser efectivo pasado un cierto tiempo? ¿Puedo perder el pelo ganado con minoxidil? ¿Qué pasa si dejo el tratamiento? ¿Qué concentración de minoxidil debería usar? ¿Qué puedo hacer si no consigo buenos resultados con minoxidil? ¿Y debo usar minoxidil sobre el pelo seco o mojado? Antes de nada, si has empezado a usar minoxidil tópico y tras varias semanas o un par de meses te encuentras con un estado capilar peor que antes de empezar el tratamiento, no debes dejar de usar minoxidil. Repito, no dejes de usar minoxidil. Ahora mismo te encuentras en la fase de shedding. El conocido como efecto shedding es tan solo la transición del folículo de una fase de crecimiento a una fase de reposo para volver a crecer un periodo de tiempo después. Sufrir el efecto shedding como consecuencia del uso de fármacos como minoxidil o finasteride es algo bueno puesto que indica que la droga está siendo efectiva en tu caso. Y por otro lado, a pesar de que nuestra apariencia inicial puede ser peor que antes de empezar el tratamiento, no debes preocuparte porque el pelo perdido volverá a crecer. Otra duda muy común sobre el uso de minoxidil es si debemos aplicarlo sobre el pelo seco o mojado. Pues bien, la verdad es que en la mayoría de ensayos alatorizados controlados, los pacientes se aplicarán minoxidil sobre el pelo limpio y seco. Un protocolo muy típico en estos estudios es que los pacientes se apliquen minoxidil una hora después de haberse lavado el pelo con champú. Esta duda nace a raíz de la publicación de este estudio de 2016 que sugiere que minoxidil podría ser más efectivo aplicado sobre el pelo mojado. El problema es que se trata de un estudio que analizó a ratones y no a humanos, por lo que si escuchas a algún doctor decir que tienes que aplicarte minoxidil sobre el pelo mojado. Ya sabes que este doctor no se basa en la ciencia. Deberías salir corriendo de la consulta. A ver, tampoco es para tanto, pero si tu médico te dice esto deberías por lo menos empezar a sospechar de sus supuestos conocimientos. Pasemos a ver cuáles son los efectos del uso de minoxidil tópico a largo plazo y cuál es la concentración óptima de este fármaco. Veamos primero este estudio de 1987 que analizó a 153 hombres con alopecia androgénica donde los pacientes usaron o bien minoxidil al 2% o minoxidil al 3% durante dos años. Pues bien, tras un año hubo diferencias significativas en el recuento de pelos terminales en ambos grupos, aunque no se pudo apreciar una mejora cosméticamente significativa. Tras dos años se apreció una regresión o estabilización del avance de la alopecia que fue significativo en ambos grupos. Según el recuento del cabello, la solución tópica de minoxidil al 2% fue igual o más efectiva que minoxidil al 3%. Otro estudio publicado también en 1987 analizó a 41 hombres con alopecia androgénica que usaron minoxidil tópico al 2% o al 3% durante dos años y nueve meses. La medida de eficacia analizada en este estudio fue el recuento de pelos terminales en la zona de la coronilla o vértex. Este estudio es bastante curioso porque los pacientes empezaron usando minoxidil al 2% o al 3% dos veces al día durante el primer año y tras este primer año los pacientes que usaron minoxidil al 3% continuaron usando el tratamiento dos veces al día durante otro año, pero los pacientes que usaron minoxidil al 2% lo cambiaron por minoxidil al 3% y también lo usaron dos veces al día. Lo realmente interesante viene después de este segundo año cuando la mitad de los pacientes siguieron usando minoxidil al 3% dos veces al día, pero la otra mitad lo usó solamente una vez al día. Los sujetos que tras dos años cambiaron a la aplicación de minoxidil tópico una vez al día tuvieron un cambio medio con respecto al recuento inicial de pelos terminales de 291,2 tras el primer año y de 235 tras dos años y nueve meses, por lo que perdieron una cantidad significativa de pelos terminales. Por otro lado, los sujetos que continuaron con la aplicación dos veces al día de minoxidil tópico durante todo el estudio tuvieron un cambio medio en el recuento de pelos terminales con respecto al valor inicial de 323 pelos tras el primer año y 335 pelos tras dos años y nueve meses. Como ves en este estudio claramente los pacientes que usaron minoxidil tópico dos veces al día durante todo el estudio obtuvieron resultados significativamente mejores y es que los pacientes que pasaron a usar minoxidil tópico una vez al día experimentaron un empeoramiento bastante importante de su estado capilar. Además, en este estudio hubo pacientes que usaron tanto minoxidil al 2% como al 3% que perdieron parte de los pelos terminales que habían ganado inicialmente con el tratamiento. No obstante, esta pérdida de pelos terminales fue más grande de los pacientes que acabaron usando minoxidil tópico una vez al día. También es importante destacar que ningún paciente disminuyó el número de pelos terminales con respecto al valor inicial de antes de empezar el tratamiento, por lo que ninguno de los pacientes empeoró su estado capilar. Los mismos autores publicaron este otro estudio en 1990 donde 31 hombres con alopecia androgenética usaron minoxidil al 2% o al 3% durante cuatro años y medio o cinco años. El pico de mejoría en ambos grupos llegó tras el primer año, a partir del cual los pacientes experimentaron una disminución en la regeneración de pelo. Dicho esto, tras cuatro años y medio o cinco años era evidente que los pacientes habían conseguido mantener una gran cantidad de pelos terminales que al inicio del tratamiento eran pelos miniaturizados. Es importante destacar que gracias a diferentes estudios como este ensayo al autorizado controlado con placebo de 2002 que analizó a 393 hombres con alopecia androgenética durante 48 semanas, sabemos que la solución de minoxidil al 5% es significativamente superior en el recuento de pelos terminales a la concentración al 2%. Además, los hombres que usaron la concentración al 5% respondieron antes al tratamiento con minoxidil. Y como sugiere, este estudio de 2011 canalizó a 113 mujeres con alopecia androgenética durante 24 semanas la eficacia de la concentración de minoxidil al 5% en espuma aplicado una vez al día es equiparable a la solución de minoxidil al 2% aplicada dos veces al día. Los investigadores del estudio vieron que a las mujeres les resultaba más cómodo usar la espuma una vez al día en comparación con usar la solución dos veces al día. Menudo descubrimiento, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre cuando comparamos minoxidil tópico al 5% contra minoxidil tópico al 2% aplicado en mujeres con alopecia androgenética en igualdad de condiciones? Es decir, ¿qué ocurre cuando las mujeres se aplican ambas concentraciones dos veces al día? La respuesta la tenemos en este estudio de 2004 que analizó a 381 mujeres durante 48 semanas. Este estudio demostró que minoxidil al 5% es psiquiátricamente mejor que minoxidil al 2% que a su vez es mejor que el placebo. En fin, lo que no sabemos a ciencia cierta es si concentraciones superiores al 5% de minoxidil son más efectivas. Según los resultados de este estudio, al autorizado controlado de 2021 que analizó a 90 hombres con alopecia androgenética durante 36 semanas, minoxidil tópico al 5% es ligeramente más efectivo que minoxidil tópico al 10% que a su vez fue significativamente más eficaz que el placebo en el recuento de pelos terminales tanto en la zona frontal como en la zona de la coronilla. Además, hay que destacar que en este estudio solo los pacientes que usaron minoxidil tópico al 10% experimentaron una irritación notable. Por otro lado, en este estudio publicado hace solo unas semanas que analizó a 51 pacientes con alopecia androgenética durante 6 meses, el grupo de pacientes que usó minoxidil tópico al 10% dos veces al día experimentó un mayor crecimiento de pelos terminales en la zona frontal en comparación con el grupo que usó minoxidil tópico al 5%. No obstante, como en el estudio anterior, el grupo que usó minoxidil tópico al 10% experimentó mayores efectos secundarios como prurito e irritación. Además, tenemos este otro estudio de 2016 donde se analizó a mujeres con alopecia androgenética que no habían respondido bien a minoxidil al 5%. Pues bien, tras 12 semanas usando minoxidil al 15%, el 60% de las mujeres analizadas aumentaron de forma significativa el recuento de pelos terminales en el área objetivo. Y es que sabemos que las personas que no responden bien a minoxidil tópico seguramente tienen una baja actividad de la enzima sulfotransferasa folicular, la enzima encargada de transformar minoxidil en su forma activa, sulfato de minoxidil. Este estudio de 2016 demuestra que una posible forma de conseguir que los sujetos con una baja actividad de la enzima sulfotransferasa consigan crecer pelo con minoxidil es aumentando la concentración de este tratamiento. Además, como apunta este estudio de 2019, otra alternativa interesante para aumentar la actividad de la enzima sulfotransferasa folicular sería el uso de la crema de tetinoína. Por otro lado, también podría ser interesante el uso del demaroler y la cafeína tópica para aumentar la absorción y la eficacia de minoxidil tópico. No te preocupes porque al final del vídeo veremos estos temas en detalle. En cuanto a la concentración óptima de minoxidil, la única conclusión posible es que la concentración al 5% es la ideal para la mayoría de la población y el uso de concentraciones más altas podría ser interesante solo si no respondes bien a minoxidil tópico al 5% y estás dispuesto a tolerar efectos secundarios más severos como prurito e irritación. Pasemos a ver otra de las dudas más frecuentes en relación al uso de minoxidil. ¿Qué ocurre cuando interrumpimos el tratamiento? Pues bien, por desgracia, la mayor parte de la evidencia científica apunta a que perderemos lo que hemos ganado con minoxidil al dejar el tratamiento. Por ejemplo, en este estudio de 1987 donde 10 pacientes interrumpieron el tratamiento con minoxidil tópico al 2% o al 3% durante 4 meses, la mayoría de los pelos terminales que estos pacientes consiguieron con el tratamiento desaparecieron tras estos 4 meses. Y estos datos son muy similares a los que encontramos en este ensayo al autorizado controlado de 1985 que analizó a 56 pacientes con alopecia androgenética. Vayamos ahora con otra duda que algunos usuarios tienen y que es bastante preocupante y es que algunos doctores afirman que minoxidil solo sirve cuando las causas de la alopecia son hormonales o genéticas. También es importante destacar que el minoxidil solo sirve para la alopecia por causas hormonales o genéticas. Por lo tanto, no tendrá utilidad para otros tipos de alopecia. La verdad es que es bastante triste ver cómo dermatólogos que supuestamente hacen divulgación científica no tienen ni la más remota idea de lo que dicen y cómo se amparan en su posición de autoridad para avalar su discurso. Es posible que esta persona que no ha podido dedicar más de una hora a estudiar este tema haya tenido la mala suerte de confundir finasteride con minoxidil. No lo sé, la verdad. Pero la realidad es que minoxidil ha demostrado ser efectivo haciendo quecer el pelo en pacientes con características y afecciones completamente dispares. Como hemos visto en este vídeo, pacientes con alopecia androgenética, una afección que depende de la genética y de las hormonas. Pacientes con alopecia areata, una enfermedad autoinmune que provoca la caída del cabello en forma de parches. Y pacientes sin ningún tipo de afección que simplemente querían crecer pelo en su barba, por ejemplo. Ahora bien, lo más importante que debes saber es que si tienes alopecia androgenética, esta afección está causada principalmente por la sensibilidad de tus folículos a la DHT y por la cantidad de DHT que tienes en tus folículos. Minoxidil no ataca ninguno de estos factores, por lo que lo mejor que puedes hacer es usar un tratamiento inhibidor de la enzima 5-alfa reductasa, enzima encargada de transformar la testosterona en DHT. Los mejores inhibidores de esta enzima son finasteride y dutasteride. Lo bueno es que sabemos que la combinación de finasteride y minoxidil reporta resultados significativamente mejores que usar cualquiera de estos tratamientos por separado. Y si en tu caso no has conseguido resultados positivos con el uso de minoxidil tópico y quieres saber todo lo que puedes hacer para mejorar tanto la absorción como la eficacia de este tratamiento, tienes que ver este vídeo de aquí.